¿Qué perspectivas tiene? Yo diría que el diálogo económico y el diálogo social va muy bien. Va viento en popa. El diálogo económico dando resultados para la producción, el abastecimiento, el precio justo. Excelente va. Nos hemos sentado en las mesas a escuchar, a aprender y a defender nuestra verdad también. Y a trazar el rumbo de nuestra patria. El diálogo social va muy bien también. Instalamos la conferencia de paz de la clase obrera, excelente. Se instaló la conferencia de paz de las mujeres, excelente. También. El diálogo político va lento, poco a poco. Y yo tengo toda la voluntad y tenemos toda la voluntad de que marche mejor. En el transcurso de los próximos días, las próximas semanas. Creo que ya el hecho de que se haya instalado desde hace un mes y esa mesa de conversaciones con los sectores de la MUT se mantenga, ya es positivo para Venezuela. Ojalá se mantenga. Fíjense en las declaraciones de la Roberta Haconson. Que si en Venezuela el diálogo no avanza, Estados Unidos tomará sanciones contra Venezuela. Es una ridícula. El diálogo es un problema de los venezolanos, ¿vale? Si avanza, chévere. Y si no avanza, hagamos que avance. Y listo. Es un problema nuestro, pues. Es un problema nuestro. No lo digo de otra forma porque no tiene traducción. Es un problema nuestro dialogar. Si queremos pelear, peleamos. Como un problema de la familia, pues. Si yo peleo con un hermano mío, pues no, peleamos, discutimos. Y listo. Él tiene su idea, yo tengo la mía, somos hermanos. El diálogo político, bueno, es entre venezolanos. Con visiones muy diferentes, está bien. Pero estamos ensayando métodos. Yo sigo saludando, tengo que decirlo. La conducta que han tenido los voceros principales de la MUT en torno al diálogo. Hemos discutido públicamente. Hemos discutido en privado. Pero estamos allí haciendo un esfuerzo. Y yo creo que es positivo. Entonces, si tú me dices, ¿cuál es la perspectiva del diálogo? En lo económico y en lo social. Avance acelerado. En lo político, poco a poco. Como dicen las canciones de Juan Formel, pues. Poco a poco. Así que, te agradezco mucho.